Cada vez que me acerco, todo el mundo se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, todo el mundo se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Quema mi cara Te cujo yo lo tengo Y me deja todo el sol, todo el sol Y me deja todo el sol Y me deja todo el sol Habla igual a la luz Te cujo tú la la Всudad El sol es que yo quiero Cantar el cabello Para ti, como la de la suave Te cujo lo quiero Ay, ay, ay Que yo quiero Ay, ay Amor, al sol Amor, el sol Amor, acompá Amor, amor 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 Y contigo, juro, no fingí Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco, tu amor se escapa Y me dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, tu amor se escapa Y me dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quédeme en mi cara Dichos son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y tú me tienes en la mente Demente Dime si me quieres Oh, detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumple con lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami, por si tú te caes No sé si es juego o es serio No sé qué es la que hay Así que see you later, baby, bye, bye Cada vez que me acerco, tu amor se escapa Y me dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, tu amor se escapa Y te dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cara Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime qué estás dispuesta a hacer Cuando te saco el corazón a ver si me voy o me quedo Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelele... Gracias por ver el video.